mis amigas y amigos bienvenidos a Marshalls vean acabo de entrar ahorita que estoy mirando que tienen ropa aquí en la parte de enfrente que son las ventas finales de Marshalls vean nada más si veo alguna que otra cosa bonita no mucho de marca ok como esta blusita que era de 20 dólares la tienen ya rebajada a 6 aquí hay una Under Armour nada más que esta Under Armour aquí tiene el precio de 14 a solamente 4 dolaritos mis suetercitos ligeritos de 20 a 6 dólares son así esta blusita en tamaño pequeño vean qué lindas mangas a solamente 8 dólares y este es el precio de ella al principio 4 por este precio original era de 15 y otra blusita en solamente 6 dólares tienen diferentes cositas como les digo no ropa de marca pero de todas maneras a buen precio 4 por esta es un chalequito y ven esta blusita que está muy bonita para una muchachita de 25 a solamente 10 es así 8 dólares por el suetercito y aquí hay tops este es tamaño grande de solamente 6 dólares otro aquí me imagino que va a ser más o menos del mismo es de 8 dólares este otro todo en azul navy en 6 dólares precio original era de 13 creo que aquí está lo del niño 2 dólares vean por estos chorecitos son los del tipo boncito pero quedan como de 10 dólares al principio por precio original camiseta nike parece que es tamaño 5 de 4 dólares solamente estos si son buenos precios ok les voy a ser sincera cuando si miro algo que es buen precio este es de solamente 70 centavos pero le falta la otra pieza vean nada más es este un dólar por este no es de marca y la blusita también va a ser de 50 centavos vean que pequeñita suetercito GKNY en 2 dólares también le hace falta la otra pieza por eso es que están tan rebajados vean este overall en solamente 3 dólares algo tiene mal porque dice ahí as is pongan mucha atención cuando diga estas palabras porque cuando es as is así se lo llevan mis amigas ok un dólar por este otro dos dólares mega ofertones la verdad dos dólares por esto como les digo siempre ni en tiendas de segunda se encuentran estos precios cuatro dólares por este en tamaño pequeño y aquí está este otro que es una blusita de cuatro dolaritos en tamaño pequeño dos dólares trajecitos de baño este es el set completo por seis dólares es así y aquí veo una adidas en seis seis por esta cuatro esta recuerden que si quieren venir a ver que hay mañana aquí voy a andar nuevamente ok así que pidan está atorado tres dólares por este vean me vine a la sección de vestidos todo esto es mediano diez dólares precio original era de treinta y cinco es así están un poquito diferentes este que parece solamente como un camisón y este lo tienen por cinco dólares tamaño mediano diez dólares por este igual mismo tamaño ocho ocho por este y ocho por este también siete y ocho este que está este está bonito en tamaño mediano también vean también los trajes de baño de hombre aquí ya rebajaron se acuerdan que se los enseñé en la RAS pues aquí los tienen por seis seis este Nike en cuatro seis por este y ocho mis amigas creo que este video no se los voy a editar creo que lo voy a subir así como está y si les gustan cosas pues vuelvo en la tardecita ocho por este ocho y ocho como pueden ver está lleno todos andan detrás de estos grandes descuentos diez dólares diez dólares un short miramos cuatro por esta once vamos a ver esta hawaiana por cuatro dólares y es tamaño pequeño esta es de solamente ocho precio original era de veinticinco cuatro esto va a volar mis amigas se va a ir se lo llevan en un dos por tres cuatro si supiera exactamente qué es lo que quieren todas me lo llevaba todo pero la verdad que con este tipo de cosas se tiene que tener cuidado porque no todos se lo llevan como no es de marca seis dólares por esta y nueve vean aquí llegué a la sección de que es tres X dos X los tamaños grandes de veinte dólares es solamente ocho esta es una camisa de manga larga buenísima marca Carhartt cuatro por esta otros cuatro dólares y esta es cuatro X ocho como que hay de diferentes precios cuatro por esta y es tamaño cinco X cuatro dólares seis dólares doce por esta seis dos de la marca Didas esta es la bandera americana dieciocho dólares y ocho cuarenta por este y la marca es esta cuatro dólares camisa de manga larga y todo esto es tamaño pequeño ok ya me retiré de ella del frente porque está súper lleno como pueden ver aquello es etiqueta amarilla esto es etiqueta roja que claro está un poquito más carito pantalones pero todo esto si no se vende va a terminar allá trece dólares bueno son doce por este este es de diez dólares doce diez las marcas no se las digo porque la verdad no son marcas conocidas ok o reconocidas a doce por ese este es de veinticuatro así estoy seguro que este sí va a ser de marca reconocida es Rachel Zoe otro Rachel Zoe en veinticuatro blanco vean muy suavecita la tela chorecitos en doce dólares pero están claro mejores aquellos precios doce por este dieciséis doce veinte estos pantaloncitos se miran como que están comodísimos nada más que no tienen el precio chorecitos en doce doce como les digo todo esto ya va a terminar si es que no se vende un pantalón Michael Kors en tamaño pequeño de treinta a veinticuatro dólares es así ok mis amigas creo que aquí los dejo me voy que el eterno me las vendía vean encontré otra sección acá en la parte trasera de la tienda que también tiene los precios súper bajos cuatro seis once seis tres dólares es una faldita once por este seis por esta todo esto es extra chico si nos movemos para acá pues están los tamaños un poquito más grandecitos que sería como el nueve cuatro dólares este pantalón tres seis 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 puro seis cuatro y más seis seis por este seis cuatro vean es increíble esta rebaja así están buenísimas cuatro cuatro ocho cuatro seis ok entonces déjenme saber ok si si quieren cosas de aquí mis amigas pero claro para venir a echar vuelta hasta acá por estos precios se tienen que llevar un buen puño de cosas no nada más puedo venir a agarrarles un pantalón porque si no mis amigas ni para el gas me va a salir ¿verdad? entonces los quiero mucho que el eterno me los bendiga como les digo este vídeo va a ir así como va ok así se los voy a subir nada más y si están interesadas pues a la tarde les regresamos adiós